La muerte tiene cara de tristeza Y es toda macabra, macabra, macabra Y es toda macabra de los pies a la cabeza La muerte tiene cara de tristeza Y es toda macabra, macabra, macabra Y es toda macabra de los pies a la cabeza Tiene una guadaña, mamita, y una manta Ninguno la quiere, mamita, porque espanta Cada día falta menos para morir Al finera aprovechemos para vivir Cada día falta menos para morir Al finera aprovechemos para vivir La muerte tiene cara engañadora Y es toda macabra, macabra, macabra Cuando ella se asoma todo el mundo llora y llora La muerte tiene cara engañadora Y es toda macabra, macabra, macabra Cuando ella se asoma todo el mundo llora y llora Tiene una guadaña, mamita, y una manta Ninguno la quiere, mamita, porque espanta Cada día falta menos para morir Al finera aprovechemos para vivir 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 Al finera aprovechemos para vivir